Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a hacer una pequeña introducción al framework Qt, Qt en inglés, y a las herramientas que dispone para crear interfaces. Qt es un interfaz muy extendido en la industria y que está pensado para todo tipo de sistemas, sistemas de escritorio, sistemas móviles o sistemas embebidos. Tiene una larga tradición de desarrollo, sobre todo en Linux, donde se utiliza como base para uno de los principales entornos de escritorio, que es KDE. Como digo, proporciona una serie de utilidades muy interesantes para hacer diseño multiprataforma, ya que permite, con un único código, exportar el resultado a distintas plataformas, incluidas Android, iOS, Linux, Windows, o como decía antes, incluso dispositivos embebidos, dispositivos que van incrustados en algún, incluso microcontrolador o en algún ordenador independiente que tenga que dar servicio a algún tipo de máquina. Entonces, bueno, la página es esta, Qt.io, aquí está la documentación, y la principal herramienta de trabajo que tienen es Qt Creator. Entonces, es un framework que viene pensado para trabajar con esta librería. La instalación en Windows se realiza de manera sencilla, lo único es que hay que registrarse y crear una cuenta de Qt. Qt es software libre, lo único es que se distribuye bajo una licencia GPL, que obliga a que cualquier modificación que se realice se distribuye con la misma licencia. Esto no quita para que no se puedan crear aplicaciones propietarias, siempre que se enlace la librería Qt de manera externa, o en caso de que se enlace de manera interna a distribuir los resultados de compilación. No hace falta distribuir, no estamos obligados a distribuir el código fuente de la aplicación, solamente estaríamos obligados a distribuir las modificaciones que hiciéramos sobre dicha librería. Bueno, como decía, aquí tenemos el Qt Creator, que sería este framework, y bueno, pues aquí tenemos, podemos ver los proyectos que tenemos, o si los hemos descargado, pues tenemos acceso a los ejemplos que proporcionan algunos de ellos que están muy interesantes. Aquí también tenemos una serie de tutoriales. Y bueno, Qt tradicionalmente está pensado para el desarrollo de aplicaciones en C++, pero también tiene un nuevo framework, como comentaba, que se llama Qt Quick, y que utiliza una tecnología que se llama QML, que es un lenguaje declarativo para crear proyectos. Entonces, esa tecnología utiliza QML y Javascript. Entonces, bueno, si creamos, aquí podemos crear, vamos a empezar, crear un nuevo proyecto. Aquí tenemos los proyectos que podemos crear, o si queremos añadir algún archivo a algún proyecto. Entonces, como decía, podemos optar por el desarrollo tradicional, que está orientado a una biblioteca de widgets o de controles, que controlamos con C++, o podemos optar por Qt Quick, que es lo que vamos a utilizar en este tutorial. Aquí tenemos varias opciones de plantilla, o una aplicación vacía, o una aplicación de tipo scroll, o una de tipo stack, o una de tipo pestañas. Vamos a optar por esta última, le damos a elegir, aquí ponemos el nombre del proyecto, podemos ponerlo. Aquí elegimos la carpeta base sobre la que vamos a trabajar. El sistema de compilación lo dejamos por defecto, utilizamos QMake. Vamos a utilizar la biblioteca versión 5, está disponible también la 6, pero los binarios creo que todavía no están distribuidos, así que utilizaremos la versión 5. Lenguaje, esto es recomendable elegirlo, por si íbamos a hacer traducción de la aplicación, si no, no haría falta, pero si íbamos a distribuirla en distintos idiomas, para tener un sitio localizado donde poner las traducciones, en función del idioma en el que estamos traduciendo, y no poner los títulos y los textos directamente en el texto nativo. Bien, y aquí cuando terminemos, pues tenemos la posibilidad de añadir el kit que queremos utilizar, si íbamos a hacer desarrollo para móvil, para escritorio o para otro tipo de plataforma. Esto hará comentar un poco dónde se instalan los kits, pero bueno, en principio vamos a dejarlo a 100 por defecto, que es la del escritorio, y en principio, bueno, si funciona el escritorio, lo más seguro es que también funcione cuando exportemos a otras plataformas. Por último, pues es recomendable inicializar el control de versiones, y aquí tendríamos pues los ficheros que nos va a crear la aplicación. Le damos a Finish y nos aparece la ventana del proyecto. Directamente aquí tenemos a la izquierda, como siempre, los IDES, pues el gestor de ficheros, a la derecha el editor, y luego pues tenemos una serie de herramientas. Directamente le podemos ya dar al play, y probar el... hay una pequeña compilación, y ya tendríamos la demo que nos ha hecho. Como vemos, la ejecución se realiza de manera muy rápida, y podemos ir trabajando y viendo el resultado de manera inmediata. Vamos a estudiar un poco qué es lo que nos ha creado. Como vemos, tenemos aquí una serie de archivos. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo principal, que como decías, es en C++, pero bueno, aquí prácticamente no habrá que tocar nada, porque directamente aquí lo que hace es cargar los archivos QML, que son los que vamos a utilizar, y de momento podemos obviar todo esto. Aquí tenemos el fichero de traducción, y luego aquí en el paquete este de recursos, vemos que nos ha creado un paquete por defecto, y nos ha creado la aplicación, que es el main QML, lo tenemos aquí, y luego dos páginas, y una serie de configuración que estaría en este ficherito de aquí. Bien, si vemos aquí, aquí tenemos un poco la explicación de la... o sea, la explicación de un ejemplo de programa escrito en QML, y vamos a pasar a comentarlo. Bien, QML es un lenguaje declarativo. Esto quiere decir que lo que definimos en QML es el qué queremos. Esto es opuesto, o bueno, digamos, una opción alternativa al modelo imperativo, donde explicamos el cómo, detallamos el cómo queremos que lo haga. Aquí indicamos el qué. Entonces, ¿qué queremos que aparezca? Pues queremos que aparezca una ventana, una aplicación. La sintaxis recuerda mucho a JSON de Javascript, sin los puntos y comas, y con indentación. Como vemos aquí, pues como decía, tenemos un control principal, que es la aplicación, Application Window. Estos son los controles que están disponibles en Qt Quick, con una serie de atributos, básicamente altura, anchura, visibilidad, y luego tendríamos aquí dos controles más. Entonces esto casa con lo que vemos en nuestra aplicación. Tendríamos la ventana principal, y luego tendríamos una vista, lo que llaman el Swipe View, que sería esta primera parte de aquí, y las dos pestañas de abajo, que sería lo que pone el footer, el tab bar. Entonces vemos que el control Swipe View, ahí tiene su identificador. Esto es un anclaje, define dónde está anclado, está anclado con respecto al padre, y tiene una propiedad, que se llama Current Index. Luego dentro del Swipe View, tenemos dos controles adicionales, Page 1, 1, 4, y Page 2, 4, que son estos dos controles de aquí. Entonces vemos ya, de una manera bastante intuitiva, que podemos utilizar componentes declarados en otros archivos, a través de los nombres correspondientes a esos archivos. Entonces vemos que este Swipe View tiene una característica, que es el Current Index, y luego tiene dos controles aquí, 1 y 2. Entonces Swipe View es un control específico de QML, que nos permite precisamente eso, es decir, es un control para deslizar pestañas por detrás, y cada una de esas pestañas, pues se pondría en estos elementos de aquí. Podemos deslizar lo que queramos. Abajo tendríamos un Tab Bar, es un control de pestañas, pero lo vemos que está definido como propiedad footer de la aplicación principal, con lo cual aparecerá al pie de página. Entonces este componente está incrustado dentro del footer, y bueno, pues tiene unas características también, en concreto tiene un ID, tiene otra propiedad también que se llama Current Index, y luego tiene dos controles, TabButton. Si vamos a la documentación, pues veremos que Tab Bar puede utilizar varios TabButton, con un texto, y ahí tendríamos la traducción. Esa traducción estará definida en este fichero de traducción si luego queremos añadir archivos adicionales. Entonces, bueno, pues vemos que efectivamente el footer tiene también dos pestañas, que casa también con lo que veíamos aquí, en dos controles, 1 y 2. Y ya está. Entonces si nos fijamos, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a fiarnos de que aquí básicamente hay un texto estático, y vemos que ya no hay ningún tipo de código, es decir, no hay ningún tipo de control que nos dé la funcionalidad. Es decir, aquí hacemos clic en la pestaña y automáticamente cambia la vista. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues eso se consigue de esta manera. Estamos enlazando esta propiedad Current Index con esta propiedad Current Index. Entonces vemos que en el Swipe View su propiedad Current Index está enlazada con la propiedad Current Index del Tab Bar. ¿De acuerdo? Entonces el Tab Bar, que es este de aquí abajo, su Current Index a su vez está enlazado con la propiedad Current Index del Swipe View. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambia uno, cambia la otra. Entonces ambos controles son interactivos, es decir, podemos cambiar con pestañas o podemos arrastrar, si estuvimos en un dispositivo táctil podríamos modificarlo. Es decir, aquí el problema, o el supuesto problema, es que tenemos dos maneras de interactuar, o directamente sobre el Swipe View, haciendo un deslizamiento, o directamente sobre las pestañas, haciendo un clic. Entonces, bueno, tradicionalmente esto en un lenguaje imperativo, pues tendríamos que añadir dos manejadores de eventos. Uno con el Swipe View para detectar un evento de deslizamiento, y otro con cada botón de las pestañas para detectar un evento clic. Y esos eventos, pues actualizarían la propiedad currentIndex y provocarían el cambio en el otro lado. Aquí vemos que no es necesario, es decir, directamente podemos enlazar propiedades. Entonces, el control Swipe View, si leemos la documentación, pues vemos que cuando se desliza, lo que cambia es su propiedad currentIndex. Es decir, aquí su currentIndex vale 1, y aquí su 0, y su currentIndex vale 1. De igual manera, los controles de tab tienen una propiedad currentIndex que valen 0 o 1 en función del botón que estamos pulsando. Entonces, al enlazar las variables, pues se enlaza el estado de cada uno de esos controles. Y entonces provocamos que esa funcionalidad automáticamente esté conectada. Entonces, como vemos, eso ya viene implementado. Es decir, ya se asume, digamos, el propio QtQuick asume que cuando yo cambio de pestaña, internamente se está modificando esa propiedad. Entonces, por eso no tengo que implementar la lógica. Directamente ya viene hecho. Y como lógica me refiero a esos manejadores de eventos que comentaba antes. Bien, si por ejemplo yo aquí creo otra pestaña, otro componente page to form, y le damos al play, por ejemplo, veremos que aquí tengo página 2, pero ya no me aparece la posibilidad de cambiar más allá. Esto es porque están enlazados. Tendría que crear también otro tabbutón. Podríamos poner, por ejemplo, aquí page 3, guardamos los cambios. De hecho, creo que el problema ha sido que no he guardado el cambio. Vale, sí. Como decía, ponemos el page 3. Vale. Guardo. A veces tarda un poquito en actualizar. Vamos a darle aquí al play. Ahora. Y ahora lo tenemos. Página 1, página 2 y página 3. Sin embargo, en la página 3, como hemos implementado el mismo de la página 2, pues saldría el mismo texto, como vemos ahí. Entonces vemos que es muy sencillito añadir una nueva venta. Bien, esto es un fichero QML normal. Entonces podemos implementar los widgets que defina Qt para QML. Y podemos implementar también en algún momento dado JavaScript. Entonces podemos definir funciones JavaScript y ejecutarlas desde los propios controles. Más adelante haremos un ejemplo de esto. Bien, pasamos ahora a ver los elementos que disponen en la aplicación, que vemos que también tienen extensión QML, pero tienen una subextensión que se llama .ui. Los elementos .ui, si los abrimos, nos lo va a abrir con el diseñador. Este diseñador es el que tenemos aquí a la izquierda en este botón Design y tenemos un editor de formularios de tipo gráfico. Entonces vemos que gráficamente estamos viendo aquí en qué consiste ese control. Entonces podemos ver el texto que he generado. Lo mismo, tenemos una importación de controles y vemos que es una página, un control de tipo página con unas características de anchura y altura y tiene simplemente una cabecera y una etiqueta. La cabecera es el texto que aparece arriba, page one, y la etiqueta pues es el texto este que aparece en el centro. Entonces vemos que simplemente es una etiqueta que está centrada en el padre, es decir, en la página y tiene ese texto. Entonces, bueno, vemos que no tiene mucho más. Estos formularios .ui.qml yo digo que se abren en el diseñador y son como los QML de antes pero están un poquito más limitados, es decir, hay algunas cosas que no podemos hacer aquí porque el diseñador no es capaz de mostrarlo. Entonces normalmente estos archivos .ui.qml se utilizan exclusivamente para el interfaz. Si queremos añadir algo de lógica podemos utilizar un QML asociado a este fichero. Ahora veremos algún ejemplo. Bien, esto es un editor normal y corriente donde tenemos una serie de controles que podemos añadir. Aquí tenemos varios. Tenemos aquí arriba un buscador con lo cual podemos buscar aquí un control de tipo botón por ejemplo y nada, pues simplemente arrastrando pues podemos incorporar los controles que necesitemos. Hay algunos ya predefinidos, hay algunos de tipo dibujo, por ejemplo, un rectángulo y bueno, pues como en todos los IDES estos controles luego tienen una serie de propiedades que están aquí a la derecha donde podemos cambiar pues por ejemplo el color o el borde sus propiedades en general. Ahora veremos un poquito más de detalle. Lo mismo con el resto de controles. Entonces bueno, pues si guardamos los cambios hacemos un control S y le damos al play pues veremos que efectivamente tenemos ahí nuestra actualización. con esto pues directamente ya podemos crear de manera sencilla nuestra pequeña aplicación una serie de pestañas e implementar esta funcionalidad. Como vemos con un código muy pequeñito y muy sencillo de entender pues podemos crear aplicaciones que tengan cierta complejidad. QML está pensado eso para indicar el que queremos. Entonces reduce mucho la cantidad de código adicional que habría que poner en algunos otros frameworks pues inicialización nombres de clases es decir cosas un poco más extrañas. Entonces renunciamos un poco a potencia es decir tenemos menos opciones lógicamente pero tenemos una simplicidad mucho más mucho más grande. En la página de Qt tenemos la información la documentación asociada a este framework entonces si venimos aquí a doc.qt.io veremos que podemos entrar en Qt5 por ejemplo versión Qt5.15 y aquí tenemos información sobre Qt Quick aquí explica un poco los fundamentos de QML los primeros pasos cómo crear los proyectos la referencia entonces aquí tenemos los objetos que tenemos las propiedades cómo funciona el sistema de eventos etc. Entonces bueno pues tenemos ahí una fuente de documentación bastante grande. En el siguiente vídeo comentaremos un poco los detalles de cómo la filosofía es subyacente a Qt es decir esa filosofía que hemos comentado de tipo declarativo y veremos cómo diseñar interfaces basados en estados pero esto será ya en un siguiente vídeo un saludo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo